ya estoy de nuevo por aquí chicas bueno, ahora voy a hacer el tag de que llevo en mi bolso os comento que haré dos tags de este de este vídeo una hora y otro en invierno porque en verano suelo llevar bolsos pequeños como este y en invierno suelo llevar bolsos más grandes con más cosas evidentemente por eso voy a hacer dos tags bueno, hoy llevo un bolso marrón de blanco un bolsillo grande más pequeñito por dentro y uno afuera pequeñito en verano me gusta llevar estos bolsos así cruzados porque, no sé, es como más cómodo no te agobias tanto de que si llevas el bolso grande y con tropecintas cosas adentro vale entonces pues llevo este marrón muy más o menos de marrón que llevo en mi bolso la cartera de Stradivarius pues con las tarjetas el dinero las moneditas y la muy mona marroncita de flores en mi blog estaba en la entrada que hice porque esto me la compré en Barcelona que hacía una clase un seminario de maquillaje en mi academia y bueno luego un paquete de clines soy doña clines por todo tengo que llevar clines como estamos en verano sin me aso de calor el abanico tengo varios abanicos hoy me he puesto este blanco o marrón no tengo bueno la llave muy importante este es el chupete de mi sobrinito un llave rico que me regaló una amiga de Alemania que está un poquito liado bueno más o menos así otro llavero que me regaló un amigo que se fue a Alanda de viaje y bueno las tres llaves un espejo así son del mismo momento el móvil que no falte una raspberry corazón de mis sobrinitos y en el bolsillo pequeño en el de afuera llevo el cacao siempre llevo cacao este es de Deliverrocher el bálsamo reparador luego tengo bueno hoy llevo este brillo de Sephora lo veis muy oscuro pero ya veis que no es para nada oscuro el lápiz de ojos de la marca Diverrocher el marrón hoy me he puesto el marrón y me encanta me encanta es como un básico para mi este y más el negro porque me aguanta mucho la línea de agua me encanta y son muy cremosos y bueno esto es todo esto es lo que llevo en mi bolso como veis llevo poquitas cosas lo esencial lo básico digamos y nada ya en invierno veréis las tropecientas cosas que llevo un besito espero que os haya gustado y nada si os ha gustado deditos arriba y cualquier comentario duda o petición ya sabéis donde estoy adiós